Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar. La receta de hoy es la típica receta que cuando abres el frigorífico la nevera y miras lo que tiene y empiezas a pensar a ver qué vas a preparar, pues bueno, esto nos va a salir. Ingredientes, hojas de espinaca, un poco de queso rallado, yo voy a utilizar queso mozzarella, queso crema, calabacín, pimientos, yo voy a usar este tipo de pimiento, pero podéis poner el pimiento que más os guste, tomate, sal, pimienta, una pizca, nueces, como una cucharada generosa de queso parmesano, dos huevos de tamaño L y tres cucharadas de leche. Vamos a poner en una sartén como dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra a calentar, una sartén. Esta sartén es de 26 centímetros de diámetro. Vamos a cortar los tomates en rodaja, el calabacín también en rodaja, los pimientos los he laminado, le voy a poner un poquito de sal por encima y vamos a cocinar a un fuego medio, yo lo tengo puesto en el número 6. Junto con los dos huevos añadimos tres cucharadas soperas de leche y vamos a batirlo. Añadimos un poquito de sal al gusto, yo voy a poner como media cucharadita y la punta de una cucharadita de pimienta molida blanca. También al huevo le voy a añadir una y dos cucharadas soperas de queso parmesano. Vamos a bajar el fuego a un fuego mínimo, yo lo he puesto en el número 3. Añadimos el huevo. Tenéis que hacerlo a un fuego mínimo para que se cueza bien el huevo, le ponéis una tapadera pero es muy poquito huevo por lo cual se va a hacer muy pronto. Se nos haga bien, vais rompiendo un poquito para que se vaya cuajando por todos lados, por igual. Voy a tapar para que se cuaje bien el huevo, a un fuego mínimo. Aproximadamente un par de minutos o tres minutos estará terminada. Ya está bien cuajadita. Ya está bien cuajadita. Tanto por aquí, veis que ya está bien hecha. Así que ya apagamos el fuego. Voy a coger tres cucharadas soperas de queso crema. Le voy a añadir una, dos. Le voy a añadir como tres puñaditos pequeñitos de espinaca troceada. Y lo vamos a mezclar todo. Y voy a añadir como una cucharada sopera generosa de nueces picadas. Las cantidades de cada ingrediente los podéis añadir al gusto. Yo le voy a añadir un poquito más. Voy a hacer un poquito más de la mezcla porque se me ha quedado ahí un poquito. Ahora vamos a enrollar. Con la ayuda de dos paletas vamos enrollando. Bien, podéis gratinar esto en el horno si queréis, pero yo lo voy a hacer todo en la sartén. Le voy a poner un poquito de orégano por encima, pero esto ya es opcional. Todos los ingredientes los tendréis detallados en la cajita de información o de descripción debajo del vídeo. Encendemos nuevamente el fuego a un fuego medio-bajo. Yo lo he puesto en el número cinco. Yo lo he puesto en el número cuatro. Lo que queremos es que el queso se nos derrita. Y una vez derretido el queso, ya lo voy a poner en el plato. Apagamos fuego. Y aquí ya lo tengo terminado. Le voy a poner por encima, así, unas nueces troceadas. Y esto acompañado de una rica ensalada, ya tenemos la comida. Voy a poner la comida. Voy a probar con vuestro permiso ¡Qué bueno! Bueno, solo os puedo decir que de sabor es auténtica ricura, una pura delicia ¡Qué bueno está! ¡Qué cosa más sencilla se prepara en un momento! Y eso lo acompañamos con una rica ensalada y ya tenéis una cena o una comida bueno, súper deliciosa El tamaño de esta receta es para dos personas Con la mitad de la tortilla rellena que hemos preparado yo creo que para una persona está bastante bien, porque llena bastante la verdad Así que si te ha gustado la receta déjame ese dedito pulsado si sabré que te está gustando mi forma de explicar las cosas o bien si quieres ver la próxima receta que subo a mi canal no te la quieres perder suscríbete a él que es muy fácil ese botón rojo que pone por ahí abajo suscribirse simplemente pulsar y ya está yo me voy a despedir os mando millones y millones de besos y que te veo en la próxima que te espero ¡Chao!